En boca, de nuevo Porque no tengo lo que quisiera darte y solo por amarte jamás yo seguiré Y no me queda tan solo la esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe Porque no tengo lo que quisiera darte y solo por amarte jamás yo seguiré Y no me queda tan solo la esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe Y besa que besa, boquita de cereza, y sueña que sueña que no eres para mí Cuando te miro que pasas por mi lado Seguramente yo me siento feliz Y besa que besa, boquita de cereza, y sueña que sueña que no eres para mí Seguramente yo te lo vuelvo a decir Y besa que besa ¡Claro que sí! ¡Oye! Pisa suave Que llegué yo Con elegancia Y besa que besa, boquita de cereza, y sueña que sueña que no eres para mí Y besa que besa, boquita de cereza, y sueña que sueña que no eres para mí Dame un besito aunque sea un chico ¡Claro que besa que besa!